Ya estamos en el Vicente Calderón, estoy en el Vicente Calderón, muerto de la pena, porque es la última vez que voy a venir a sextar. Hace unos 7 años o así mi padre me trajo por primera vez, Atlético de Madrid-Barcelona, 4-2, ganó el Atlético con un golazo de Ronaldinho, bla bla bla. Y hoy es el último día, solo quedan 4 partidos en el Calderón, hoy es el Atlético-Villarreal, quedan 2 más de Liga y el de Champions contra el Real Madrid. Y va a ser duro despedirse de este estadio, porque además de ser el estadio del Atlético de Madrid, es el único estadio que ha albergado una final de Copa del Rey que ha jugado el Castellón. O sea que también, por parte de mi otro equipo, también me toca muy de fiesta. Vais a venir conmigo adentro, hasta adentro del estadio, para despedirnos y llorar un poquito todos. Así que, aupaleti y vamos para ahí. Bueno, este es el Vicente Calderón, están a punto de salir los jugadores, ya estamos ahí. Voy a ver si subo la antiguna, hoy no está Alex, o sea que voy a tener que estar dormido yo solo. Me guisan teniendo los jugadores, no se ve muy bien. Ahora sí, ahí están. Los dos equipos, Atlético de Madrid-Millarreal, vamos para arriba y ahora vemos. Estoy entrando, no sé por dónde me he metido, por dónde me he metido, por dónde me he salido de ahí. Y creo que están aquí, a ver. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Espectacular, eh. Está al frente desplegando bastantes pancartas históricas sobre cosas que han pasado en el Calderón, pero paso a enfocarlas porque estoy enfocando todo el rato y desde aquí no se ve. Así que nada, ojo que voy a marcar Prisman, cuidado, a ver. ¡Uy, madre mía! Ojo, mi amor. Está a punto justo que me ponga a grabar el primer plano. Ya está a punto de marcar en la lectura, la verdad. Minuto 31, poquita cosa está pasando. Pero, ya son 31 minutos de mi vida, menos que no voy a estar en el Vicente Calderón. ¡No, no, 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 no. Descanso en el Calderón 0-0. Bueno, de momento ha pasado mucha cosa. ¡Andrés Cabrera! ¿Qué tal, señor? ¡Andrés Cabrera! ¡Es un tío muy grande, eh! De los mejores periodistas que hay en España, te lo digo en serio. ¡¿Vos sabemos que no es cierto?! ¡Es mentira, adiós Мы Datán! ¡Andrés Cabrera de campeones, le conocéis, le conocéis todos! ¡Andrés Cabrera de campeones, y de Andrés Cabrera! ¡Qué pena que tiene en la Calderón! Yo te lo decía antes, estoy un poco nostántico Quedan cuatro partidos en el Calderón Contra el de la Champions Quedan muy poquito Yo estoy nostántico ya, tío Dime que va a ganar el Atleti de la Champions este año Dime que va a ganar el Atleti de la Champions este año Y que lo vamos a ver en tu canal O en campeones Mira, yo se lo dije a mi padre Vamos a ver con esta generación del Atleti Ser campeonas de la Champions Espero que sea este año Si no, lo va a conseguir Creo que el Atleti va a ser campeón Campeón de Europa por fin Tío, para, para Vamos a firmarlo Lo firmamos aquí Y que veamos en campeones Como el Atleti es campeón de la Champions Va, me encantaría Aquí de aquí, aquí de aquí Suscribíos a Rafa Arsic Aquí abajo Suscribíos a Andrés Cabrera A campeones Y a, bueno, ya tiene muchos Pero a Juan y a Kille que también Muy gracias también Muy gracias Bueno, 3 Que gane el Atleti Que gane el Atleti Y encantado de verte, Rafa Te quiero Yo también Minuto 60 Partido Último partido en el Calderón Está siendo Una basura Mira Mira si está siendo Y Andrés Cabrera está aprovechando para comer Un papito de regla riquísimo Huele bien, Andrés En estos momentos que cantan Luis Aragones Luis Aragones Sí, la verdad es que Gran parte de este estadio Vamos a decirlo Andrés, vamos a decirlo El nuevo estadio se tendría que llamar Estadio de Aragones Y lo sabemos todos Tú, yo y todo lo que está aquí Lo sabemos todos Fíjate como Jugación en el estadio La última vez Que escucho Cantar a Luis Aragones Que bonito, eh No, no llores, Rafa Aguanta, aguanta la lagrimilla Mira, no lloro porque partido está siendo una Quedan menos de 30 minutos de Calderón Disfruta el bocadillo Minuto 81, gol del Villarreal Acaba de marcar Eh, no lo había visto muy bien ¿Quién ha marcado, Andrés? Pues nada, minuto 82 A ver, tiene estos 8 Hacia el gol de Alemania La verdad es que no era la despedida que yo esperaba Fijaos como se vuelca el estadio Vengo a cantar Atleti, Atleti Esto es el Calderón Opa, Leti siempre Esa derrota la gente cantando Vamos abajo a ver que nos encontramos Pero con caras, caras largas, Andrés Tocaban las luces Pero tenemos una vista privilegiada del Calderón Eso es precioso, eh La verdad es que no me apetece No tengo muchas ganas de grabar ahí abajo Vamos a zona mixta, de rueda de prensa Ha sido un partido complicado La verdad es que me ha dejado tocado Y lo importante era estar aquí hoy Ver esto por última vez Tengo que pedir un favor Disfrute por mí Un pase a la final Una eliminación al Madrid Aquí Yo no voy a poder venir Disfrútalo por mí, Andrés Para, tío Para Ha sido un placer Estar aquí en el Calderón Con Andrés Cabrera Seguirle Y en Gale Sevilla Lo siempre A él y a campeones A tres Un placer Chao chicos Bueno pues se acabó Tengo que decirle adiós al estadio Vicente Calderón Al final da igual Al final da igual si con victoria o no Porque han sido 50 años de historia En los que se han bebido muchas cosas muy bonitas Desde esa final de Copa del Castellón Ligas de la Leti Clasificaciones para finales de Champions Y muchos momentos históricos Algunos pequeños Algunos pequeños Que he podido de vídeo Y aunque hoy Pues haya ganado el Villarreal Pues no pasa nada Porque Porque en la memoria de ese estadio Se quedan muchas cosas 50 años que han dado para mucho Y esperemos que el Metropolitano Ojalá algún día haya llamado Estadio Luis Aragonés O Metropolitano Luis Aragonés O como sea De para muchos más Gracias por haber visto el vídeo Os dejaré por aquí Mi carita para suscribiros Y por aquí Otros vlogs que hemos hecho Y nada Hasta el próximo Londres Pero no se lo digáis a nadie